Hola, ya volvimos chicas, disculpenos, es que tuvimos que meternos, ahora sí que bienvenidas a mi casa, que es su casa, son bienvenidas, porque nos agarró la lluvia allá afuera, otra vez, entonces, ya saben que cuando les caen gotitas de lluvia, ahora sí que agua, a nuestras figuras, este, en fresco, pues sí se ven feitas, entonces, si nos ayudan nuevamente a compartir, por favor, bienvenido, entonces, nos quedamos en que el chayotito lo vamos a hacer ahorita, porque habíamos hecho al honguito, fíjense, es un jitomate, es que a mi hermana le gusta el jitomate, entonces, ahorita ya estamos aquí en mi pequeño taller, ahora sí, de donde yo trabajo, y miren, es que estaba diciendo a mi hermana que le gustó el jitomate, pero hoy vamos a hacer, les dije, el durazno, durazno, chayote, el chayote, y el honguito, si me ayudan a compartir, por favor, hola Lina, muchas gracias, hola de nuevo, muchas gracias por seguir con nosotros, la verdad, se los agradezco muchísimo, gracias, mil gracias por su paciencia, no saben cuánto se los agradezco, la verdad, que se tomen un poco de su tiempo con nosotros, yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacer, o hay quienes dicen, ay no, hoy no hay que hacer nada, ahora vamos a trabajar, discúlpenos de verdad, entonces, me voy a esperar tantito, que nos ayuden a compartir, y volvamos a hacer las, ¿cuántas hay más? 30, 30 personas, o sea, muchísimas gracias, entonces, este, me voy a esperar tantito, para que iniciemos con el chayotito, entonces, este, Laura CH, hola, hola Laura, muchas gracias, ay sí, mi cuñada le encantan los gatos, eh, y luego, si le ponen un gatito, uff, este, les digo, tengo ahorita mi cosa 1, cosa 2, y, ya, ya hizo la cosa 1, sus 2, este, honguitos, miren, su honguito de mi hermana, sus 2 honguitos, y les digo, fueron las mismas, este, medidas, los mismos modelos, o sea, la misma técnica que se les enseñó, y ya ven, no les quedan iguales, así que, no pasa nada, esto es con práctica, ni siquiera a mí me quedan iguales, fíjense. Pero es lo bonito, ¿no? Es lo bonito, sí, exactamente, miren, o sea, es que es eso, que tú le das su toque a cada uno, o sea, como las personas, no, no estoy hablando de eso, así que, bueno, entonces, me ayudan a compartir, por favor, vamos a hacer al chayotito, chayotito, vamos a hacer al chayotito, por favor, me ayudan a compartir, miren, un lindo chayotito, chayotito, entonces, este, les digo, ahorita nos tuvimos que meter aquí, en casa, bienvenidas, sean bienvenidas, todas, 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 muchas gracias por estar aquí, y todas y todos, porque. Yo no dudo que haya un hombre por ahí, que les guste ver manualidad, sí, de hecho, sí. Y no tiene nada de malo. Laura, G.H., hola, hermosas, muchas gracias, Laura. Hola, muchas gracias por estar aquí. Y, por favor, si nos ayudan a compartir nuevamente, ya regresamos, vamos a seguir con las clases de los, de las verduritas y las frutas, por favor, este, les digo, vamos a hacer ahorita, los que faltan son el duraznito y el chayotito. ¿Qué te parece si empezamos con ocho, porque? Sí, con ocho, entonces. Para no quitarle el tiempo a las chicas. Sí, para que no estén, nos digan, ah, ya se hizo largo el video. No, 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 con ocho, con ocho vamos. Una más y empezamos, eh. Porfas, 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 si nos ayudan a compartir, mientras voy a acomodar el video otra vez, bueno, la cámara para que se enfoque ahora nuevamente. Perdón. Disculpenos, disculpenos, Diana. Yo te digo que no la apretes abajo. Ay, ya, miren, aquí está la cosa uno. Sí, es ese, ¿verdad, Diana? Sí. Ay, es que de aquí la apreté también, ¿verdad? Sí. Ah, ya ven, ya ven. Sí se aprende, sí se aprende. Listo, listo, listo. Ay, así. A ver si nos... ¿O la bajamos? Mira, ahí estoy yo de nuevo. Me ayudan a compartir, porfavor, chicas. Amor. ¿Me puedes acomodar, porfavor, otra vez? Pero ahora, hacia acá, así como cuando grabamos. Nuestro director técnico de sonido, de audio. Ah, aquí, que se ve ahora. Es que no lo puedo grabar. Aquí hace todo. Tenemos las ocho, nueve, perfecto. Listo, vamos a iniciar. Ahorita nada más en un momento, déjenme que me acomoden la cámara, porfavor. ¡Eh, qué barro barbo! ¡Qué maestría! ¡Disculpen! Pero qué barro barbo. Está rebejo. Disculpen, 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 disculpenos Ya llegamos a las 10 Ay, ya se fue 1 Ay, continua Listo Se puso nervioso nuestro director técnico Muchas gracias, Laura, por compartir Muchas, muchas gracias Compartir, compartir Listo, para que puedan ver cómo trabaja la cosa Me van a ayudar leyendo los comentarios Yo ahorita no estoy viendo los comentarios Voy a enseñar cómo hacerlo Entonces dijimos que a las 10, ¿verdad? 8, 8, ya Bueno Entonces nos quedamos en el chayotito Vamos a usar nuestras cucharitas medidoras Vamos a usar nuestras pinturas que les había dicho esta vez de ATL Son óleos Óleo, esmeralda, verde esmeralda Y óleo ATL, verde amarillento Tú lo puedes hacer del color Ya sea que es Ay, perdón Solamente este tono O Verde, un verde esmeralda Que viene siendo, ya les había dicho, un poquito más oscuro Yo hace rato los estábamos mezclando, ¿verdad? Sí Combinando los dos colores Para que quede así de este tono Pero si lo quieren hacer verde amarillento también se puede Ahorita vamos a pintar un poquito de verde Así, voy a usar tantito Y vamos a ponerle tantito verde amarillento Así Ay, me salió bastante Bastante, bastante Bastante, bastante Así Bueno, ya depende del tono que ustedes quieran agar Así Ay, aquí ya me voy a manchar toda, ¿eh? Les dije Pero es que, ¿qué creen que se me pasó de pinturita? Así Vamos a mezclar muy bien Es que yo así me acomodo para acomodar Ella, vean Ella se acomoda así mezclando la masa A ver, les sé, cada quien Yo les digo que es así Es más A ver, pásame esa Mezcla esta Ah, que está bien suave Sí, es la que hicimos Ahora sí que la hizo Ay, bueno, bien riquís Es que la La masa la hace mi esposa Él es el que la hace Y por eso es que nosotros la Vendemos así Fíjense cómo está Fíjense Bien suavecita Bien manejable Muy manejable Que esta es la condición normal En la cual se trabaja la pasta Sin tanto aire Sin tanto sol Sí, fíjense Cuando no le da el aire Así es Voy a combinar este verde Con el verde esmeralda Que tenía ya aquí Y vamos a mezclar las pastitas A mí me gusta Hasta agarrarlas así Para que Se mezclen bien las dos Aparte es más rápido Y eso se lo aprendí De una compañera Que veía cómo estaba Mezclando sus colores Y yo la veía Que la hacía así La agarraba Y yo No oye No te cuesta nada De trabajo Dicen no Aparte te relaja mucho O sea tú mientras Estás modelando ahí Por eso es que Ya es de cada uno Vamos a mezclar Y ya si lo haces rápido También A ver ¿Me ayudas? Sí Para agarrar En lo que ya Este Va mezclando Mi cuaderno De gatito Por allá Por allá Para mi cuaderno Nos ayudan a compartir Por favor Vamos a hacer el chayotito Huele a manzana A manzana Pero no es de manzana Es de frambuesa Por eso están usando Los aceites No es así Es este ¿Verdad? Son esencias Ay me van a ir ayudando Es que nosotros Le ponemos aroma A nuestra pasta Y por eso Ya está cada rato Fíjense que es terapia Yo aquí tengo Mi cuadernito De medidas Porque Luego se nos llegan A pasar Entonces estamos Diciendo Ay como era ¿Se escucha? Fíjense que ella está Quita el sonido Laura GH ¿Cuánto tiempo Tiene su bebé? Ay Va para cuatro meses Es una nena Muchas gracias Gracias por preguntar Fíjense que lindas La verdad Ustedes son bien lindas Con nosotros Que cuánta paciencia Nos tuvieron la verdad Muchas gracias Cuatro meses Sotes va mi bebé Si es una nena Una nena bien linda Solo vamos a por aquí Tranquilita No se cortan mal No Ella es bien tranquila Bien Ella está trabajando Y su nena Miren Nada de lata Porque si no Le doy en el pochol En el pochol Ay Mira Hasta se ríe Si la escuchas Se está riendo Lo que dice su mamá De sus abusadas Pero miren 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 Ya mezclamos bien Y agarro un tono así Si se parece de chayote ¿Ya vieron? Ándale Ahora vamos a usar La cucharita Más grande Que tengamos Esta La que yo tengo Es de 15 mililitros Y la vamos a agarrar Arras En esta ocasión Solo nos vamos a apoyar De nuestro cuchillito Y del marco A boquitas ¿Por qué les doy Estas medidas así? Porque fíjense Que cuando seca Su pasta Si ven Miren No les voy a mentir Esta es una pieza Ya seca Vean cuánto reduce Esta es fresca Es más grande Un poquito bien Cuando ya seca Fíjense Reduce tu pasta Imagínense Esta yo la hice chiquita Laura GH Con razón Está muy quietecita Si Es tranquila Es muy tranquila Se sacó la lotería Esta mujer Y aún así No lo aprecias Si Luego dice que Relata cuando ni es cierto Amo a mi bebé Vamos a mezclar Este Amasar bien Irma de la pasta Flexible Que bonita Gracias Gracias Miren Vamos a amasar Muy 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 bien Fíjense bien Amasamos Quiero que se den cuenta El modelado De tanto de la cosa 1 Como el de la maestra Para que vean Que miren Aunque yo les estoy explicando Amasen Ella lo hace distinto Yo lo hago de otra manera Entonces aquí no hay de que Ay ella lo está haciendo mal No no lo está haciendo mal Es como te acomodes Como mejor te acoples tú Entonces vamos a amasar Muy bien No lo hace mal Lo hace diferente Lo hace distinto Nada más Vamos a hacer una pelotita De acuerdo Y acuérdense que al hacer la pelotita Le vamos a quitar Todas las grietas Y líneas Que llega a tener Fíjense Tiene que quedar lisita Entonces Ahora lo que vamos a hacer Vamos a estirar Un poquito Nuestra masa Fíjense Como Como se le dice Como una gotita Un huevo Una gotita Vamos a hacer otra vez Una gotita Pero más alargadita Así Fíjense bien Así Vieron Es una gotita Parecido a la pera Pero no La pera tiene forma Gracias por sus corazones Gracias chicas Gracias Entonces ya que tienes tu gotita La vamos a aplanar Fíjense Ella Ya lo modeló así Vieron Entonces nada más Le vamos a Dar un poquito más En la esquina Así para que quede un poquito Pinto Ese es el de ella Y vamos a Aplanar Con nuestra palma De la mano Así Le vamos a dar Formita Más que nada En la parte de abajo Lo que nos interesa A echar Es la de abajo Como que la vamos A ir aplanando Así Oh Muy bien Vieron que ya se le abrió Aquí No pasa nada Tomamos la Toallita De bebé Están 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 Por allá Se cayeron De hecho Se me cayeron Mis toallitas De bebé Acá Vamos a tomar Aquí Fíjense Para que vean Manos De los López Adams Esa soy yo Vieron que está Así abierta Bueno Que pasa Que hacemos Vamos a agarrar La toallita Húmeda Y la vamos Y la vamos A tallar Así Fíjense Para quitarle Lo que es La Lo que se le abrió A ella Lo vamos a difuminar Así Para que si no quieres estar Porque ella se desespera Mucho En que tiene que volver A hacer la pieza Y eso no le gusta Bueno No te preocupes Lo que vas a hacer Es esto Vas a difuminar Con la toallita O sea le vas a tallar Para que se vuelva A humectar Tu pasta Y la vas a ir A este Dándole la forma Que querías No pasa nada No pasa nada Y eso lo hago Nada más Para que ella No se esté Estresando De que Ay es que Y vieron Y ya Quedó otra vez Sin ninguna Grieta Ahora Vamos a hacerle La línea Del medio Que vieron aquí Que yo le hice Como que tiene Como dientecitos Los chayotitos De aquí ¿No tienes otro cuchillo? Si Ahorita te Tengo ahí Una herramienta Así A la mitad Como que le vamos A Miren Hacer así Ahora Con la misma puntita Voy a ir Subiendo Los dientecitos Como dientecitos Así Chiquitos Hacia arriba ¿Vieron? Aquí está Así Ahora del otro lado Nada más Para marcárselos Bien Que queden Como dientitos Y luego Así Fíjate Pasa Hacerle Los dientitos Así Uno de un lado Y otro Miren Y ya ven Que luego Los chayotitos Tienen como que Unas marquitas En la parte De aquí De Enfrente Miren así Estas marquitas Que tienen aquí Bueno Yo lo que hago Es que De la misma manera Pasta flexible Podrás compartirme Que color es El hermoso champiñón Me enamore De todos Ay muchas gracias Si es amarillo ocre Les comenté En el otro video Que ya dejé Compartido ahí Me parece Es amarillo ocre Así De ATL Usas poquito Bueno aquí se nos pasó Pero yo les dije Que lo pueden Rebajar Con Blanco Ajá Miren como lo hizo ¿Ya dieron? Ahora Con el cuchillito Vas a hacerle Las líneas Aquí del diente Así No muy marcado Si quieres Ese O te apoyas De Un poquito más Larguitos Eso es Ahora La vamos a hacer Las marquitas Que lleva Aquí enfrente Lleva como una cruz Lo que yo hago Es En medio Hago una línea Así Y del otro lado Miren Como una cruz ¿Miren? Y las Marquitas Que lleva Aquí enfrente Son las mismas Que le hice Unas rayitas Unas pequeñas Rayitas Así Para que tenga Más forma De chayotito Y así Bien rápido Lo puedes dejar Así O le puedes Hacer Lo que es La carita Ya tienes Un chayotito Lo vamos A matizar Miren Miren Como queda El de ella ¿Miren? Lo puedes Dejar así Pero O Le puedes Hacer la carita En este caso Nosotros le vamos a hacer La carita Porque son figuritas Kawaii Entonces le voy a hacer Con el pincel De goma Lo vamos a Poner en medio Recuerden que les dije Metemos Y bajamos Así Está feliz Metemos Y bajamos Y vamos a matizar Me ayudan A compartir Por favor Chicas Se los agradeceré Muchísimo Muchísimo De verdad Y gracias Por estar aquí Con nosotros Viendo Como hacemos El chayotito Se los agradezco Muchísimo Por su tiempo Por darme Un poquito De su tiempo La verdad Y entonces Vamos a tomar Sombrita En este caso No es sombrita Yo estoy usando Un rubor Un rubor rosa Puedes usar sombrita O rubor Y vamos a Pintar Ahorita que está Un poquito fresca La pieza Nuestra Sí, nuestra figura Vamos a matizarlo Porque vean Agarra más el color ¿A la boquita? Sí, la boquita A la boquita Le vamos a matizar Y les dije Que hacer Yo compré Este pincel Que es así Como de gomita Y yo lo hago Para las chapitas Hago circulitos Así Si me ayudan A compartir Por favor Se los agradeceré Muchísimo ¿Vieron? Por eso compré Este Porque vean No sé si se puede Ver aquí Ahí se ve Un montón de corazones Lluvia de corazones Ay, muchas gracias Se los agradezco Mucho, mucho, mucho Mucho Lluvia de corazones Por eso me gusta este Porque es como de No es Es como de goma No sé cómo se le puede decir ¿Cuál? Este De goma Sí, como de goma Y creo que lo usaban Para las cejas Me parece O para Pero con esos No quedan bien las cejas Es que ya sabemos Los de maquillaje Pero vean ¿Vieron? Le hicimos las chapitas Y con la pintura acrílica Café Le voy a hacer los ojitos Vamos a usar Les dije que yo me apoyo De las puntas De los pinceles Porque este Por ejemplo Está redondito Entonces yo tomo Tantita pintura Y le hago Los ojitos Así ¿Sí? Y así Miren Aquí lo que yo le hago Es que le voy dando Formita Lluvia De corazones Me encantan Sus corazones Gracias Muchas gracias De verdad Se los agradezco De verdad No sé en cuanto Les agradezco Que nos estén apoyando Aquí en el video De las verduritas Y con nuestro Plumón Un plumón fino Este es de Cuatro Me parece Sí De 0.4 Ahorita regresa A la cosa Ahora va a tender A la bebé Y le vamos a hacer Sus cejitas Esto lo hacen Cuando esté Un poquito Un poquito más seco Tu pieza Para que puedas Este Pintar mejor Porque cuando está fresco Sí No te permite Mucho El El plumón Y ya nada más Que sequen bien Le hacemos los brillitos Si tienen alguna Duda Pregunta Con mucho gusto Ahorita Les puedo contestar Así bien rápido Tenemos ya El chayotito Fíjense Ya sea que lo puedan Hacer verde A Verde O Verde Amarillento O combinar Los dos colores Miren así queda Ya vieron Entonces Me ayudan a compartir Por favor La siguiente Que vamos a hacer Es el duraznito Para el duraznito Ya vieron que está Bien grande Te vean cuánto Este Cuanto aumento Se ve Así en fresco Queda Y cuando reduce Vean Así es como queda De ese tamaño Así ven la diferencia ¿No? Fresco Seco Para luego Que llegan a preguntar Y cuánto seca Porque se me Cuánto reduce Las piezas Y así Bueno Ahí está Les digo Cada uno Modela Diferente Ahorita Les voy a enseñar El de la Costa 1 ¿Ya vieron? ¡Está bien chulo! Bueno Para el durazno Vamos a usar Los tonos Color piel Y naranja De la marca Atel Aquí ya tengo Me parece ¿No? El color piel Está acá Sí Yo ya tenía aquí Pintado Mi Mi Masita Pero Usé color piel Porque los duraznitos Son como De ese tonito Y Un poquito De naranja Miren Voy a usar Un poco de color ¿Ve Corito? No se me da aquí ¿Por qué? No me Ya se está Acabando Aquí Espérame Espérame Ahí está Déjenme conectar Mi celular Porque Ya estaba ¿Quieres que te lo acomode? Mejor Espérame Ya Listo ¿Segura? Sí Bueno Vamos a dejar Que se sequen estos En lo que voy mezclando Los colores Fíjense Así de tono En color piel Use Y en naranja Uso un poquito Estoy usando Las que ya tenía Aquí Pintaditos Miren Miren cuando secan Vean Parece una zanahoria Entonces vamos a usarla Que ya Eso pasa porque Dejé mi pasta Mucho tiempo Haciendo No se No se No la cerré bien Y esto pasa Se te hace dura Pero esta ya no Ya aunque la moje Ya no Todavía cuando está Así como les enseñé Que estaba blanquizca Todavía tiene Salvación Como se le dice Fíjense Naranja ¿Qué vamos a cerrar? El durazno En lo que se secan Los ojitos De la Ya viste que hermoso Mi chayote Dejálo con las cejas Las cejitas Del chayote Vamos a mezclar Si tienen alguna duda Pregunta Nos pueden hacer Ahorita Nos ayudan A compartir Por favor Se los agradezco Muchísimo De estar aquí Con nosotras Ya vieron Que hermoso Mi chayote Ya vieron Miren Ahora ya no me estresé No Ahora no Porque se fue más fácil Según ella Pero es que Les digo Esto es La verdad Te ayuda mucho Te relaja Incluso muchos Lo usan como terapia Como hobby Ya es este Como tú gustes O incluso como Un modo de trabajo En este caso Yo lo estoy usando así Bueno porque a mi me gusta También Me encanta Ya lo cambiaron Ahora para el durazno Tengo aquí todo En mi cuadernito Vamos a darle Mi corazón Vamos a mezclar Si nos ayudan A compartir Por favor Si tienen dudas Preguntas Pueden hacerlas Ahorita Que estamos en vivo Ya hicimos El chayotito Ahora vamos a hacer El duraznito Y también Ya hicimos Los champiñones Fíjense Hasta se antoja Hacer ahorita Ya una ensalada De champiñones Las quesadillas Unas quesadillas De champiñones En marca boquitas Aquí está Este El de los ojitos Porque este también Te puede servir Bueno para hacerle Los ojitos Así yo usé Este Puedes hacerlo así Puedes hacerle Con esta boquita Puedes pintarle Los ojitos Como les había enseñado En el jitomate O sea ya es como Ah ya hiciste El jitomate El jitomate Y es que ya tengo varias Se adelantó la piña Sin mi Ya no sabía Lo que pasa es que Les había dejado Que figuras Iban a hacer De tarea O sea las que les iba a estar Mostrando como hacerlas Toma Entonces Fíjense Miren ya agarró Un tono Durazno Que viene siendo este Que es color piel Con naranja Y vieron cuanto usé De naranja En cuanto usé De piel Entonces Vamos a usar Nuestra cucharita De 15 mililitros Para hacerle El cuerpecito Aquí yo me apoyé Más de dedos Miren exactamente Que salieron Lo que Íbamos a usar Yo no usarlas Así Vamos a agarrar La masita Y vamos a amasar Muy muy bien Le vamos a quitar Toda la El aire Nos ayudan a compartir Por favor Se los agradeceré muchísimo Ahorita estamos haciendo Ya somos 10 Ya somos 10 otra vez No te preocupes Llegamos a 15 Llegamos Llegamos a 15 Pero otra vez Vamos para abajo No se preocupen Vamos a seguir aquí De la tosis Vamos a hacer Una pelotita Después de quitarle Todas las Grietas Todo Si Que no tenga Nada de Fíjense Una pelotita Yo para todo Le hago pelotita Es la base Ahora vamos a Aplanar Un poquito Ahora con nuestros dedos Le vamos a dar Formita Ay aquí se me abrió Me falta amasar bien No importa Lo vamos a deshacer Otra vez Estamos igual Estamos igual Si es que La tienes que Amasar Pero fíjense Que no es Así mucho Sino También hay que Ayudarnos De Nuestra masita A ver Listo Ay vaya Ahora si Aplanar un poquito Así ¿Más? Así como tú Mira Así ¿Me viste? Y con nuestro dedito Pulgar Le vamos a dar Así como En forma de corazón No te abras Fíjense Así Como Un corazoncito Lo que vas a hacer Sí Un corazoncito Perdón ese grito Mejor de abajo Ah Échale tantita Con tu toallita Se te va a manchar Porque ya estoy No mira ¿Segura? Sí Bueno Si está un poco seca Le puedes apoyar Así tantito Y así Vieron Ahora Le vamos a hacer Lo que es Como La colita En forma de duraznitos Que Ya saben que Los duraznitos Tienen forma De pompitas Pero yo no lo quiero ¿Por qué Ni a los pompis? Imagínate Que son pompis De bebé Le vamos a hacer Con los pulgares Así La pompita Pompis De bebé Claro Las pompitas De bebé Siempre son bonitas Y bien suaves Así Le vamos a dar Con nuestros pulgares Una puntita Así Y en un lado Vamos a presionar Más Para darle Así como la La figurita ¿Vieron? La formita Lina Rivera Sí Lina Rivera Muy bonito todo Gracias por compartir Muchas gracias Gracias Lina Gracias Lina Por estar aquí Con nosotros Miren ¿Vieron? Este No vi Ok Vamos a Agarrar con Nuestra bolita Le vamos a dar Forma así Con nuestro pulgar ¿No? Como forma de Corazoncito ¿De acuerdo? Ahora Vamos a darle Forma de Piquito Con los pulgares Te apoyas Así Y ahora Le echas tantita Porque si te ha de haber Resecado Le pones tantito Con tu toallita Y con tu pulgar Le vamos a doblar Un poquito Para saber La puntita Para que esté Como que dobladita Se deformó Mi bestia Pues poquito Debe quedar como Un corazoncito A ver Como si fuera Un corazoncito Mis corazones Están bien deformes A ver Mira No Nada más Arregle Aquí le voy a ayudar A nuestra Compañera Nada más Es así Le voy a cortar Las uñas Y cuando se te reseca Puedes ir Ayudándote De una toallita De bebé Para darle Un poquito De humedad Para meterlo Ahí está Así Es para darle La puntita Así Que se vea bonito Como de duraznito Como de duraznito Porque dije Si lo dejo Así va a aparecer Soy de Marlene Silva Cristian Ya Ay que no me avisan Que ya había empezado Ay perdón Es que no le Bueno Pueden activar Las notificaciones De hecho De la página Angie Hernández Buenas tardes Gracias por compartir Buenas tardes No de que Ahora vamos a apoyarnos De nuestra herramienta Esto que es como Marca boquitos Le dicen unos Ojitos Y le vamos A marcar Los ojitos Así Si quieres Hacerle así Los ojitos O también Ponle los ojitos Le puedes hacer Los ojitos Circulares Como tú Lo quieras Hacer Es que Eso siempre Me quedan Chocos Esa que hacía En la boquita Se la voy a Seguir haciendo Con El pincel Recuerden Que bajamos Nos metemos Bajamos Para usar Esta herramientita Si no Puedes usar Este Y lo único Que remarcas Es así Para Es Para darle La forma Así feliz Como alegre Y si lo quieres Así como que Este Con los ojitos Como que cerraditos Nada más Volteas Tu Herramientita Y viene Así te queda Tu Duraznito A ver Cómo le vas a hacer Los ojitos Entonces Bueno De puntito Si Bueno Uno de punto Y uno guiñado De guiño Guiñado Bueno Vamos a hacerle El tallito Y la hojita Aquí Antes de que seque Tu Tu pieza Le vamos a hacer El huequito Donde va a ir El tallito Así Oh Que chulo Aquí va a ir El tallo Dale Los ojitos Una silla Y yo Matice Mi Mi figura Con este tono Que se ve Como tostado Para que se le Diera un poquito Más de color Así como que De duraznito Creo que le hice Lo que me voy a ver Así Vamos a darle Colorcito Para que no se vea Tan simple Así como que Tan Sin forma Es poquito Me da miedo Me da miedo Mi durazno Te va a comer En la noche Se ve Vamos a darle Colorcito Así como que Sombrita Más bien ¿Dónde quedó la brocha Que ya estaba ocupando? Yo estoy usando La tuya Creo No No ¿Ves que le puse La otra La brocha Grandicita? No Creo que sí Las ingeniaste Vamos a darle ¿Cuál es? ¿El rosado? No El tono Tostadito Es como cafecito Es para darle Sombrita ¿Por qué no hice eso Antes de los ojos? Ay Buena pregunta Es que yo Antes de que Le pinten los ojos Como lo hizo Mi Mi hermana Le pon Matícenlo Antes Antes que nada Yo porque no le puse Colorada Primero le voy a matizar Miren Es para que se vea Más lindo Más así como Tostadito Rico Y Voy a pintarlo La boquita De adentro Con rosita ¿Qué pasó? Mira tranquila Es como si fuera Una pestañita Mira Ay Qué bonito Lo hizo coquito Lo hizo coquito Poquito Y Haz la niña Haz la niña Haz la niña ¿Qué es eso? Pues no, no jales No jales No jales del otro lado Haz la niña Niña No pasa nada Tranquila Sí, que hago una niña Si tienen dudas Preguntas Pueden hacerlas ahorita Que estamos en en vivo Nos ayudan a compartir Por favor Ya hicimos el champiñón Ya hicimos el champiñón En el otro En vivo Que se cortó Pero Más bien que les dije Que no sé Aguantaban tanto Pero en el primero Que ya Ya está grabado Ya lo compartí Hicimos el champiñón Y ahorita Hicimos lo que es Los chayotitos Y Ahorita estamos terminando Ya el Duraznito Si nos ayudan a compartir Por favor El video Se los agradeceré Muchísimo Por favor Por favor Si tienen dudas Preguntas Ahorita no las pueden realizar Estamos en vivo De su Y ya está Aquí diciendo cosas ¿Quién es el verde? ¿O ya me terminé el verde? ¿Te terminaste el verde? Entonces vamos a pintar Aquí hay uno Con el mismo verde Que dejamos aquí De De los Ya está enfermo No está enfermo Está bonito No me da miedo Está bronceado Se puso un chupón El tallito Bueno Vamos a usar La La cucharita más pequeña Del número uno Esto viene siendo 0.6 mililitros Para hacer el tallo Mira que chulo Aquí uno Y aquí el Les agradezco muchísimo De verdad Que estén con nosotros Y haciendo sus figuritas De verdad De verdad Se los agradezco mucho Si nos comparten también Si las hacen Me las comparten Por favor Para que yo las publique Ahí Las muestre Les muestre a todos Que hicieron sus figuritas Vamos a apoyarnos De pegamento Ya ven Nuestra olla Se está relajando Más Alguien se está durmiendo Una pelotita Y ahora vamos a hacer Una como Un churrito Pero lo que yo hago Con los tallitos Es que al momento Que vamos haciendo El rollito Un lado lo voy Hasta haciendo Más delgado Como en forma De gotita Larguita Miren Ahí está Uh Hazle más la puntita Nada más Y ya Para que te quede Adentro de tu Huequito Que le hiciste No tenemos aquí El Ahí Ándale Sí Ya no tengo el palillo ¿Verdad? Porque yo me estoy aquí Ayudando No Yo hace rato Lo voy a ver con los ojos Bueno Háganlo nosotros Aquí tengo Ahí tengo palitos Yo me apoyo Con un palillito Para no echarle Tanto pegamento Porque también Si le echas Mucho pegamento A tu pieza Se tiene a resbalar Entonces es importante Que Que agarremos Poquito pegamento Así Yo me estoy ayudando De un palillo Ponemos pegamento Y metemos Nuestra Nuestro tallito Así Miren Hasta Ahora para la hoja Vamos a usar El número 2 Yo le quise hacer La hoja grande Que viene siendo 1.2 mililitros Arras Para tu hoja Para mi hoja Amasamos bien Quitamos todo el aire Así Y vamos a hacer Una gota También más Este Anchita Una forma De gotita Así Nada más Marco la puntita Y con mi mano Me apoyo Y aplano Así ¿Vieron? Es más amplio Dale la puntita Bien Y vamos a Aplanar más La parte de abajo Que la de arriba Para que quede ancha Un poquito más Que te quede amplio Muy bien Ahora le vamos a hacer Las líneas Yo lo hago Con el Cuchillito Le vamos a marcar La línea De en medio Así Se las vamos A dibujar Así Así Una hojita Ahí está Y la vamos A pegar Como si fuera Su copetito Aquí donde le hicimos Este Con el dedo Hacia abajo Ahí Aquí donde se ve Como que el boquito Ahí Como si fuera Su Flequillo Así ¿Vieron? Y ya Así bien rápido Tienes tu Duraznito La planas Muy bien Le vamos a Matizar un poquito Con sombrita Recuerden que yo Uso sombritas Estas que ya Tienen ahí Años que ya Están viejitas Nos ayudan Muchísimo Estas Mira Voy a usar Este tono Que tengo aquí Es como un verde Turquesa Me parece ¿No? Y yo matizo La parte De dentro De las líneas Nada más Para que No se le pierda También el otro tono Porque este Si pinta Bastante Así ¿Vieron? Listo Así quedó Nuestro Durazno A ver Cómo le quedó Si haces Tu durazno O cualquier Figura Que hayas De las frutitas Que enseñamos Hoy O la que tengamos Compártenolas En nuestra página Así Y la vamos A también Nosotros Ahora sí Que voy Ya tengo Una carpeta Donde Es un álbum Donde estoy Publicando Todo lo que Hacen mis Alumnas Porque la verdad Este Me Me siento Muy orgullosa También de ustedes De que están Haciendo Sus piezas Y a veces Ni siquiera Las he enseñado Y ustedes Ya se adelantaron Con tan solo Ver la imagen Y eso me da Muchísimo gusto La verdad Lo que a mí Me interesa Es compartirles Lo que yo Poco a poco He estado aprendiendo También Y nuevas técnicas Eso todos Se los estoy Compartiendo Nos pueden Seguir en nuestra Página de Facebook O en Youtube También tenemos Mi canal Nos encuentran Así como Manualidades Fanulandi Ahí estoy Publicándolos En vivos Estoy publicando Videos Y muy pronto Vamos a hacer Más Este Bueno así que Va a haber más Sorpresas Tranquilas No se preocupen Va a haber más Sorpresas Para ustedes Fanulandi Con doble N Doble N Fanulandi Así como lo ven En la página Si tienen alguna duda Pregunta Todo quedó bien Díganme ahorita Que estamos De ahí en vivo Le voy a remarcar Más los ojitos Porque la pasta Cuando se la hace Suavecito Como tiende a Desinflarse O como se le llame Es que no sé Cómo llamarle La verdad Yo le digo Que se desinfla Pero cuando se Comoda Se seca Este Pues se Se desvanece Bueno vamos a A batizar Los ojitos Porque también Quiero que se le vean Así como que no Quiero que se le desvanezca Ahí está Listo Así está nuestro durazno Fíjense cuando Está fresco Es más gordito Más Más grande Un poquito más grande Vean cuánto reduce No es mucho Sí Sí reduce Pero no tanto Y ya Al final Cuando tu pieza Ya esté Totalmente Seca Y la quieras Cubrir Para que cuando Se te ensucie Y tú la quieras Limpiar con una toallita Y no se borre El dibujo Porque si yo ahorita Agarro Y lo limpio Obviamente se le va a quitar El maquillaje Todo lo que le estamos poniendo Porque no tiene Una Un protector Entonces lo que yo hago Para cubrir mis piezas Uso un spray De la camate Para que quede Sin brillo O con brillo Con brillo Quedan así A mí sí me gustan Con brillo Y en mate En mate no tiene brillo Miren Ya vieron la diferencia Ven como este brilla bastante Y este no Es la camate En spray Pero yo lo hago Cuando ya están secas Totalmente secas Mis piezas Yo eso lo Bueno yo le digo A mi marido Que ya me las cubran Si no De hecho me cubrió Las otras ¿Dónde están las otras? Ya las tengo Para que miren Yo la La laca La conseguí En la tienda La primera que compré Fue en el nuevo Fénix Y si no En el centro También hay unas tiendas Donde venden De manualidad Viene llegando Miren Así yo las pongo aquí A secar Y al final Mi marido Lo que hace Es que les echa El aguacate No Nos echa el aguacate Vamos a hacer también Muy pronto El aguacate La calabacita La cereza El plátano Ya hicimos el limón La papa La papa La papa La frambuesa Ah Hicen la frambuesita Que nos digan Que quieren Que quieren que haga Para el siguiente Sábado Que Que figura quieren Díganme De las que ya hicimos Ya hicimos El elote Ya hicimos El champiñón Ya tenemos El chayote Ya tenemos El durazno Díganme Que Que siguiente figurita Quieren que hagan Y habías hecho la pera La pera No No la he hecho No la he hecho Falta La cebolla No la cebolla La cebolla La coliflor La pera La papa La banana El limón Plátano El ajo Plátano Plátano La cereza La calabaza Este es un ajito La aguacate Y la Está bien bonito La mora Y es la morita Ustedes díganos Este es ¿Cuál? Faltan todos estos de abajo Sí, mira Todos los de abajo Estos ya están hechos Faltan estos de abajo No, no he hecho ni cebolla ¿Ya la cebolla Ya la hicimos? Ya la hicimos Ah, ya hicimos la cebolla Sí, ya la hicimos Díganos Sí, ya la hicimos De hecho hubo problemas Por eso se fue Hicimos la cebolla No le quedó la goza A uno la cebolla Y lloró Entonces, fíjense Me deprimí Se deprimió Y chilló Así como ya Ay, el jitomate Ay, el jitomate Está bien chulo Míralo, míralo Míralo Hasta se dan ganas Así de Entonces, digan Angie Hernández Buenas tardes Gracias por compartir Buenas tardes Porque también terminando Estas vamos a hacer A las muñecas Disney ¿Eh? No se les olvide Que están pendientes De hacer Las vamos a hacer Una por una Y así quedó Miren Dejen los comentarios ¿Qué frutita O qué verdura Quieres que hagamos? Más bien Que hagan ellas Yo quiero Qué chismosa nada más ¿Ya vieron? Se resuelve Durazno de mi hermana Este durazno Está muy Muy coqueto Una coqueta Karina Caviedes Muy lindos Pero acabo de llegar ¿Qué son imágenes? Son imágenes Perdón Saluditos Desde Colombia Nieva Neiva Saludos Saludos Sí, mira Son imágenes Para refri Pero tú también Los puedes usar Como llavero Se pasa No me espero Como collar Laura G.H. Coliflor y aguacate Por favor ¿Coliflor? Lo tomaremos en cuenta A ver Quieren el aguacate ¿Quieren el otro sábado El aguacate Y la coliflor? Claro que sí Se las vamos a enseñar a hacer Porque también mi hermana Ya se enamoró Del aguacatito ¿Pero qué le voy a hacer Que se le safe el corazón? Ahí Se lo va a quitar Lo va a traer aquí en la mano Ya ven Eso es lo bonito De que ustedes pueden ingeniar Pueden recibir Juanita Hernández Gallegos El aguacate El aguacate Va ganando el aguacate Así que Vamos a hacer el aguacate ¿Quieren el aguacate? Este aguacatito ya está maduro Sí Es que aquí en la Ciudad de México Pues así los ven Pero también hay unos Que son verdes Laura G.H. Gracias No, ¿de qué? Muchos me encorazona Muchos, muchos, muchos corazones Yo le voy a hacer aquí Muchos corazones Dos puntitos De una vez Ya que se secó Fíjense La papa parece que tiene Los ceos Tienen papas de la cara Es que fíjense Que esa sí me guié De una imagen Que vi Y se ve bonito O sea, me gustó La papita que vi Está bonita la papa Pero si quieren Hacemos papas a la francesa ¿Qué les parece? Ay, unos papas Y unas hamburguesas Y unos guafles Fíjense Ay, yo voy a hacer unos guafles Llegando a la casa Tengo hambre Bueno, entonces El próximo sábado Vamos a hacer el aguacate Por mayoría de votos Porque les gustó Llevan dos Mucho, mucho Llevan dos Llevan dos Pero mi hermana También quiere decir Que ya son tres Son tres Tres votos Entonces vamos a hacer esto ¿Qué te parece Si esperamos hasta el sábado Y los que mayor votación tengas Lo que vamos a hacer Hay que hacer una encuesta Aguacate Sí, por favor Habían dicho que aguacate Y coliflor ¿Verdad? Sí, aguacate y coliflor Entonces me van diciendo ¿Qué figura De las que tenemos aquí Quieres aprender a realizar? ¿Qué queramos? Ya habíamos compartido La cebolla Y El elotito El elotito También la zanahoria También la zanahoria ¿Verdad? Ya la habíamos hecho Sí Ahora Ya hoy El día de hoy Hicimos El champiñón El chayote Y el durazno ¿Qué figura Te gustaría aprender? Nos dejas a ver En la semana El próximo sábado Nos vemos otra vez Aquí Un día antes Yo digo que des la Des el ganador Un día antes Para que En viernes El viernes voy a anunciar Que este figura Se va a hacer una encuesta ¿Qué figura Vamos a hacer? Ya me habían dicho ahorita Que el aguacatito Y que la coliflor Entonces me van diciendo ¿Verdad? Chicas Sigan votando Voten ya Entonces fíjense Les voy a enseñar Ya Así terminados Los duraznitos Del día de hoy De mi hermana El mío La cosa uno La cosa uno ¿Qué él hizo? Hizo su chayote ¿Qué vieron? Los chayotitos Como que sus figuras Están muy semprendidas Como que están muy así Los champiñones Del día de hoy Hace uno gritando Así de Juanita Hernández Gallegos Están padrísimos Gracias por enseñarnos Saludos desde Tabasco Saludos 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 a Tabasco Y desde Tabasco ¿Cómo se diga? Tabasco 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 Precisamente en Tabasco Se habla así Ay Es que fíjense Que se burlan Porque Ya les dije Mi mamá Nació en Veracruz Obviamente Mi mamá Sí nació en Veracruz Pero no hablaba así Pero a veces Se nos sale el acento Así que No es ¿Por qué no nací En Estados Unidos? No es por No es por Hacer Pero a veces Se me sale el acento Así que Creo el que se ría La verdad Pero no es No es risa No es risa Es que mi hermana Nada más Manda imitando Y le digo No Bastante Bastante Ay A veces se me sale Pero es Escucha bonito Es que A veces A veces Me cuesta trabajo La S Así que Esas a veces Sí Entonces Bueno Les voy a dejar así Miren Fíjense Todas las figuritas Que hemos hecho Que van a ser De hecho Ya ven que les compartí Y ahorita Las que ya se realizaron Muchísimas gracias Por estar con nosotros Se los agradezco muchísimo Me ayudaron muchísimo Compartiendo Voy a Este Decirles que En el otro video Que habíamos compartido Éramos ya 30 ¿No? 30 Y el día de hoy Fuimos otra 15 Me parece Y eso La verdad Se los agradezco Muchísimo Recuerda que El día 30 De abril Vamos a hacer El en vivo Sobre las galletas De hecho Me voy a poner a trabajar Y al rato Yo creo que ya Les estaré mostrando Las galletas Que van a realizar Las niñas Mis invitadas Especiales Porque por el día del niño Van a hacer galletas Te espero El 30 de abril A las 5 de la tarde Voy a transmitir Horacentro Para que puedan A realizar Este Sus galletitas Si tienes sobrino Si tienes nietos O tú misma Quieres regalarle Un detallito A esa personita Súper especial Que va a hacer su día Te espero El 5 El 30 de abril A las 5 de la tarde Para hacer Estas bonitas galletas Yo no voy a estar Así que no me extraño Y ahora no va a estar Las cosas Es que ya solamente Están los sábados Y yo sé que a ustedes Les gusta que estén los sábados Las estoy consintiendo De un día de relajo Un día de relajo El sábado Es los días de relajo Para ustedes Pero entre semana Nos vamos a disciplinar Así A dedicarnos No las espantes O sea Ustedes Díganme Entonces Bueno Entonces sería todo Muchísimas Muchísimas gracias Me ayudan mucho Compartiendo por favor Y Y nos despedimos Así con las figuritas Ya terminadas Cuídense mucho Saludos Bendiciones Y Las espero El otro sábado Y el 30 de abril Cuídense Bye 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 Bye